Lo que estamos viviendo es una vergüenza, a 10 días de la asunción de Milley ya le están haciendo cacerolazos los golpistas que no se bancan que otro esté en el poder y el pelado Trebuch salió a bancarlo a muerte a Javier Milley y explotó contra todos los que están haciendo cacerolazos y toda esta gente golpista. Quédense hasta el final porque después de la nota del pelado Trebuch doy mi opinión sobre todo esto, miren. Argentina vio una catástrofe económica, social, cultural, generada por décadas y décadas de aferrarnos a una idea falaz, superflua, mentirosa que ni siquiera persigue una utopía sino que persigue todo lo contrario, una gran mentira. Pero una inmensa mayoría de los argentinos, con honestidad intelectual, ¿por qué no? Porque de eso también voy a hablar, abrazó esa idea. Dije, che, esto es así. ¿Saben cómo se llama la idea? Por cada necesidad, un derecho. Por cada necesidad, nace un derecho. A cada necesidad, un derecho. ¿Cuántas necesidades hay? Las necesidades son ilimitadas y hay tantos seres humanos como necesidades. Porque cada ser humano tiene una necesidad distinta, diferente, disímil. Incluso en el transcurso de su vida tiene necesidades distintas. ¿Y qué? ¿Y por cada una de esas necesidades distintas hay que darle un derecho? ¿De verdad? Eso nos hicieron creer que por cada necesidad, un derecho. Ese es el comienzo de la tragedia cultural argentina. Voy a hablar del DNU de mi ley. Un tema de fondo y forma. Claro que voy a hablar de eso. Si vos, por cada necesidad, generás un derecho, los recursos, ¿cómo son? ¿Por qué existe la economía? Porque la economía es la ciencia que administra recursos escasos. Escasos. Si los recursos fuesen abundantes, no habría que administrar. Si las necesidades son ilimitadas, los derechos que vienen a satisfacer esas necesidades también van a ser ilimitadas. Pero este aquí, que de enfrente tenemos recursos escasos, porque el dinero es un bien escaso. Por eso existe la economía. Pero nos hicieron creer que cada derecho, sí, hay que financiarlo porque no hay otro. Si yo te doy un derecho por cada necesidad, hay que poner guita, no hay otra. ¿Y de dónde sale la plata? ¿Y de dónde sale la plata? ¿Qué hizo Argentina durante mucho tiempo? Y este me parece ese nudo gordiano de todo. Si entendemos esto, quizás, quizás si lo digo humildemente, podamos avanzar como país. ¿Qué hizo Argentina? Cada necesidad, un derecho. Bien, ¿hay plata? No, no hay plata. Bien, tomamos deuda. Hay dos formas de tomar deuda. La clásica, le pedís a alguien, dame guita, dame guita porque tengo que sostener los derechos que la sociedad me pide porque las necesidades son infinitas. Como por ejemplo el viaje de egresados que paga Kicillof, el pan dulce de fin de año. Ah, es un derecho el pan dulce, hay que pagar el pan dulce, pero no hay plata. No importa, me endeudo, pido afuera. ¿A quién le pedía? A quien quiera. Hasta que un día, y esto lo hizo Argentina durante muchos años, Argentina de 123 años, 113 vivió con déficit. De 123 años, 113 vivió con déficit. ¿Qué hicimos? Pedimos deuda. Síganme, por favor, me voy a tomar 20 minutos. Síganme. Pedimos deuda. ¿Y qué hicimos con la deuda? ¿Qué hicimos con la deuda? Nunca, jamás de los jamáses, decía mi abuela, la pagamos. Nunca pagamos la deuda. ¿Cómo se llama eso? Un defaulteador, defaulteador serial. Un incumplidor, un moroso. Si a vos tu vecino un día te presta plata por un estado de necesidad, y no se lo devolvés, por ahí te entiende. A la tercera vez te quiere quemar la casa. Te dice, hijo de su madre, devolveme la guita. Esos somos nosotros. Nunca devolvemos la plata que pedimos. Es decir, ahora nos lo cree nadie, y ergo, nadie nos pide plata. Nadie nos presta plata. ¿Está claro esto? Entonces, como tenemos que seguir satisfaciendo las necesidades, en virtud de los derechos que cada una de ellas generan, como nadie nos presta plata, tenemos que, ¿cómo nos endeudamos? Dándole a la maquinita. Entonces le damos a la maquinita. No, pero mirá, y volvemos. Pero mirá que yo tengo un derecho acá. El plan descansar es un derecho. El plan, ¿viste que uno se llama progresar? Yo digo retroceder. El plan retroceder hay que pagarlo. Es un derecho, hay que pagarlo el plan retroceder. Y el plan potenciar, y el plan vagar, hay que pagarlo, porque es un derecho. ¿Y dónde sale la plata? No me prestan, genero deuda, ¿cómo? Imprimiendo billete. Imprimimos e imprimimos billete y le damos. ¿Qué genera eso? Esto es claro, no soy economista, no hay que ir a Harvard para darse cuenta de esto. ¿Qué genera eso? Básicamente genera inflación. Imprimimos, imprimimos, emisión monetaria, inflación. Argentina, de las 22 crisis, 20 fueron por déficit fiscal. Es decir, nunca nos acostumbramos a vivir con lo que producimos. Porque encima tenemos una de las más pesadas cargas impositivas del mundo. Argentina vive con inflación de hace mucho tiempo. ¿Qué hacen nuestros dirigentes? ¿Atacan las causas o las consecuencias de la inflación? Siempre las consecuencias, los efectos y no las causas. Entonces, ¿qué hacen? Como suben los precios, che, sube la carne, sube el kilo de asado. Escuchame, no exporten más asado. Controla la exportación de carne. Con el relato y la excusa, che, la carne que se produce en Argentina es para la mesa de los argentinos. Si no, dejamos con hambre a los argentinos, le sacamos la carne de la mesa a los argentinos. El relato siempre. Control. Control para que no se venda carne. Y si no, control de precios. Viene la Guardia Pretoriana del Quinerismo, en un momento era la Cámpora, en otro momento creaban los sindicatos. Control de precios. Controlamos precios. Control de capitales. Porque si no, se van los dólares. O no sabemos qué dólar. Es decir, empezamos a controlar y regular absolutamente todo. ¿Y qué tenemos? Una maraña de regulaciones que lo único que nos hicieron es complicar una vida, nos hicieron cada vez más pobres y que además vivimos con inflación. ¿La resolvimos la situación de la inflación? Pero no, 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 no. Por primera vez en la historia, se ha puesto en marcha un plan durísimo, contundente y demoledor de estabilización. Por primera vez. Hay un cambio de régimen. Escuchen, hay un cambio de régimen. Hay un cambio de modelo, de modelo de país, administrativo, económico, cultural. Hay un cambio cultural. ¿Qué excede al DNU? Que ahora voy a ir. ¿Qué excede al DNU? Hay un cambio cultural. No utilicemos conceptos del pasado para analizar el presente. Actualicemos las miradas. Cambiémosla. En ese cambio de régimen con este plan de estabilización duro y contundente. Toda esa maraña de burocracia, de controles, de regulaciones. No sirve más. No sirve más. No tiene ningún sentido. Nunca tuvieron sentido de ser. El sentido que tuvieron fueron complicando la vida de los argentinos. Hoy, no tiene más sentido de ser. Y además, ¿saben qué? ¿Creen algunos en el gobierno? Que además, muchas de ellas, sí, abren la puerta al tongo. Algunos dicen curro. Se entiende, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con todo ese tongo o complicación? Derogarlo. Sacarlo. Ayer, Javier Milei marcó en 30 puntos, en un decreto de necesidad y urgencia, una hoja de ruta y un modelo cultural distinto de país. El más osado, audaz, valiente, disruptivo, revolucionario, polémico y controvertido desde el 83 a esta parte. Incluso mucho más que las reformas de Menem. Hoy va a venir uno de los sobrinos de Menem, del expresidente de la Nación. Va a estar acá en el piso y vamos a hablar con él. Si hay similitudes, analogías o no con el primer Menem. Esto es mucho más disruptivo. Milei es un tipo audaz. No retrocede. Acelera en las curvas. Milei está convencido, sereno, tranquilo. No le van a mover una mano, ni un pie, ni un centímetro donde está, ni una cacerola, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Milei va a avanzar. Lo dijo hoy. Y hay más. Y ahora voy a ir con el que es más. Ahora se los voy a contar porque tengo muchos detalles en este machetito que me hice. Es decir, si Argentina no destruye el preconcepto falaz de que por cada necesidad nace un derecho, no vamos a ningún lado. Ayornemos las mentes. Uno. El DNU tiene una cuestión de fondo y de forma. Si vos te ponés a mirar el fondo, si vos te ponés a mirar el fondo, te acudio que la inmensa mayoría de los argentinos está de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con hacer una receta electrónica? ¿Quién puede estar en desacuerdo? ¿Quién puede estar en desacuerdo con, por ejemplo, elegir la mejor prestación médica? Mirá, está acá el biocopita en el piso y un rato voy a hablar con él. ¿Quién puede estar en desacuerdo eso? ¿Quién puede estar en desacuerdo, por ejemplo, de elegir la aerolínea más barata para viajar? ¿Quién puede estar en desacuerdo elegir la remera más barata para comprar, el suéter más barato para comprar? ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? El núcleo, las reformas estructurales de Milley, entiendo que tienen el consenso de la inmensa mayoría de la población. ¿Por qué? Porque lo que dijo Milley en campaña, lo votaron 14.5 millones de argentinos, más del 55% de los argentinos, y lo acaba de anunciar en cadena nacional. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y le pisa callos a todo el mundo. A todo el mundo. A los grandes empresarios, a los grandes medios, a las obras sociales, a los gremios, a los abogados laboralistas, a los martilleros. Le pisa los callos a todo el mundo. Es decir, el fondo de la cuestión. Hay consenso sobre ello. No hay duda, porque es lo que Milley dijo que iba a hacer y por eso lo votaron. Milley es más liberal que los liberales. ¿Qué querían? ¿Que haga una economía proteccionista? A ver, con respeto lo digo. La UIA hizo campaña por masa. Está bien y es respetable. Los bancos hicieron campaña por masa. Está bien y es respetable. ¿Saben qué? Tengo una novedad. Por si no se dieron cuenta. Perdieron. Perdieron. Pero porque lo decidió el pueblo en elecciones democráticas. Y votaron otra opción. No quieren proteccionismo. Quieren liberalismo. Eso se votó. Y ahora no hay que llorar en la escuela. O ir a quejarse a otro lado. Si no, hay que seguir la lógica de la democracia. Pero básicamente aceptar el mandato de la mayoría. Y la mayoría pidió liberalismo. La mayoría le pidió a Milley esto. ¿Es la manera? Vamos a la forma. ¿Es la manera? ¿Es legal? Sí, es legal. Hasta que se demuestre lo contrario, es legal. El DNU es legal. Es inconstitucional. Constitucionalista que le preguntes. La respuesta es monosilábica. Sí, doctor. ¿Es legal? ¿Sí o no? No, no te dicen. La inmensa mayoría de los constitucionalistas dicen que es inconstitucional. Ahora viene y me voy a detener un minuto. Che, era constitucional el decreto de necesidad de urgencia que nos encerró durante más de un año y cambió la vida de todos los argentinos. ¿Se acuerdan o no? Limitó las libertades individuales a través de un DNU. Que además mató a más de 120.000 personas en Argentina. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Ese era legal? Sí. Sí. ¿Por qué fue legal? Porque tuvo consecuencias jurídicas y efectos. ¿Era inconstitucional? Todos los constitucionalistas dicen lo mismo. Sí, claro. Es inconstitucional. Acá lo mismo. ¿Este? ¿Es inconstitucional? Parece que sí. Sí. Es inconstitucional. Fenómeno. ¿Es legal? Sí, también. ¿Qué diferencia hay con el de Alberto Fernández? ¿Saben cuál es la diferencia? Este le cambia la vida a muchos argentinos. Pero sobre todo a los que no quieren cambiar. Hay temor al cambio. Entonces muchos de ellos se aferran a la institucionalidad. Cuando antes la institucionalidad que hay que defenderla. Se la pasaron por el quinto forro de ahí. ¿Se entendió? Disculpen si fui muy gráfico. ¿Se entendió o no? Aquellos que blandieron cacerola, lo cual está muy bien y vivimos en democracia. Ayer iban a batir cacerola en un ratito nada más. Tengo un dato para mostrar y después les quiero contar una cosa. Con el máximo respeto que me merecen todas las personas que se manifiestan. Dame esto. ¿Me corro o lo hago de acá? Claudio, ¿me esperás un minuto y termino la editorial? Claudio, lo copito en el piso. Decreto de necesidad y urgencia. Decreto de necesidad y urgencia de Néstor Kirchner. 236. ¿Sí? Un hombre aferrado al peronismo. El que nos devolvió la militancia, el que nos devolvió los derechos, el que persiguió las utopías, el que nos hizo soñar, el que se abrazó a la caja fuerte. Ah, no, eso no hay que decirlo. 236, récord, peronista. ¿Estamos? 236. Las cacerolas, hey, las cacerolas, 236, récord. Menem, hoy viene uno de los sobrinos de Menem al piso. Menem, peronista, ¿no? Peronista. Decreto de necesidad y urgencia, 195, 195. Cacerola, cacerola, hello, cacerolas. Alberto Fernández, se acaba de ir, acaba de dejar la peor catástrofe de la que tenga memoria la democracia recuperada en Argentina. 178 DNU. Incluso, incluso el que restringió las libertades individuales durante la cuarentena. ¿Se acuerdan o no? Creó la cuarentena mintiéndonos, engañándonos, tomándonos el pelo, haciendo una fiesta en Olivo, el pelo que no tengo, con un DNU. ¿No había cacerolas con ese DNU? ¿No hubo cacerolas con la fiesta de Olivo? 178. Es peronista, ¿no? Ah, pero mi ley se quiere llevar puesta a la República. Dualde. Gobierno corto de emergencia. Es peronista también Dualde, ¿no? Ah, por las dudas, ¿sí? Por las dudas. Dame acá, cerrame el cuadro. Cerrame el cuadro. Mirá, ahí te hago. Así. Mirá, vamos. Viva Perón. Todo peronista. Dualde lo puso a Néstor, ¿sí? Néstor alababa a Alberto. Alababa a Menem. Alberto fue funcionario de Néstor. ¿Está bien? Mirá, mirá cómo te hago. Viva Perón. Viva Perón. ¿Para qué sigo? ¿Se entendió esto, no, con los DNU? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Protesten. Vivimos en democracia. Háganlo. No pasa nada. Háganlo en forma pacífica y demás. Sepan una cosa. No lo digo yo. Lo dicen las urnas. Son una minoría. ¿Qué quieren que le haga? Yo no tengo la culpa. Votó el pueblo de la nación argentina y se expresó lo de las cacerolas. Que está bien que lo hagan. Son una minoría. ¿Qué quieren que le haga? Son una minoría. La mayoría votó para otro lado. ¿Y saben qué? Y acá sí me quiero detener. No escuché blandir cacerolas. Porque ahora le gusta la institucionalidad. Y bienvenidos a la institucionalidad. Pero no los escuché blandir cacerolas como... Cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo vamos por todo. O como cuando mataron a un fiscal. Y el gobierno hizo todo lo posible para ocultar la verdad. Sí. Cuando mataron a Nisman. O cuando ese mismo gobierno firmó el memorándum con Irán. Es decir, firmamos un pacto de impunidad con el país que le daba guarida. Escondite. Y que financió a quienes volaron la AMIA. No los vi ahí bregar por la institucionalidad ni marchar. No los vi tampoco decir nada por la ley de tierras cuando Lázaro Báez tiene más tierras que Benetton y Lewis en el sur. No los vi ahí. O sea, las tierras nos preocupa si las tiene Benetton pero no Lázaro Báez. No los vi blandir las cacerolas cuando Cristina de Kirchner fue condenada a seis años de prisión. Seis años de prisión. Condena definitiva se llama. Susceptible de recurso, claro que sí. Definitiva. No los vi blandir las cacerolas. No los vi blandir las cacerolas con la fiesta de olivos. Cuando nos tomaban el pelo o cuando Gabriel Acerruti decía, ¡Ah! Las piedras de la derecha. No los vi blandir las cacerolas ahí. Ahí no dijeron nada. Vamos a la institucionalidad. Cuando Néstor Kirchner se pasó por ese lugar la decisión de la corte con el procurador Sosa. ¿Se acuerdan o no? Yo tengo memoria. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Desoyó un fallo de la corte. Ahí no le molestaba la institucionalidad. No le molestaba. No había cacerolas en ese momento. ¿Dónde estaban las cacerolas con los siete de cada diez pibes que se caen de hambre en el conurbano? ¿Dónde estaban las cacerolas por cada vecino que matan en el conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde estaban las cacerolas donde ese hombre cruzaba a la mujer, a UPA, a su hija, que no lo dejaban pasar y que se le murió en los brazos? ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde estaban las cacerolas? ¿No había cacerolas ahí? ¿No había cacerolas para la inseguridad, para el hambre, para la inflación? ¿No había cacerolas cuando nos tomaron el pelo? ¿Vienen ahora las cacerolas en menos de dos semanas de mi ley? Vamos. Vamos. ¿Es legal? Por supuesto. ¿Es democrático? Por supuesto. ¿Es legítimo? Sí. También. ¿Saben qué? Yo creo que en una parte, algunos, no todos, algunos, algunos, no todos, ¿saben qué? Creo que son golpistas también. Algunos, no todos, creo que son golpistas. No se van a cambiar en la oposición. Con esto cierro y voy a ir con dos detalles. Javier Milley va a convocar a Extraordinarias. Y a Extraordinarias va a mandar reformas. Impositivas, como adelantó Urguenio. Impuesto a las ganancias. Moratoria. Blanqueo. Reforma electoral. Basta de boleta de papel. Vamos a la urna electrónica, voto electrónico y se termina el tema de las PASO. Eso va a ir al Congreso. Va a convocar a Extraordinarias. Esto es muy personal. Esto es muy personal. Creo que Milley, si ve que el DNU no es aprobado por ninguna de las dos cámaras, con una aprobación alcanza, ¿sí? Quizás tenga que mandarlo al Congreso. ¿Y saben qué? Bienvenido sea si lo manda al Congreso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Es altamente probable que en la inmensa mayoría de los argentinos que votaron a Milley, le pidan a los diputados de Junto por el Cambio, del radicalismo, por favor, acompañen estas reformas. ¿Y saben qué? Si van al Congreso y tienen fuerza de ley, como dijo alguno por ahí, San se acabó. San se acabó, ¿saben qué? La lógica de por qué cada necesidad nace un derecho. Y quizás a partir de ese San se acabó comencemos a ser un país rico y no pobre como ahora. Gracias por escucharme. Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? El pelado Trevuc. Realmente estoy re caliente con esto, chicos, porque no puedo creer, no puedo creer que a los 10 días de que Javier Milley asuma, gente salió a manifestarse con el nuevo DNU de más de 350 medidas, el decreto en cadena nacional que dio Javier Milley, y no habían pasado ni 10 minutos de que dijo, solamente nombró 30 cosas, que a su vez esas cosas tienen detalles cada una, que nadie le dio tiempo a leer nada. Y la gente ya estaba en la calle, vayas a ver si los mandados por el kirchnerismo, desde mi punto de vista, obviamente, o gente que está en contra, las feministas, qué sé yo, toda la gente que no votó a Milley, claramente, porque esa gente que fue ahí no votó a Milley. Y tienen que entender que el 56% o más, 56 y pico por ciento de las personas, votaron a Javier Milley como presidente de Argentina. Tienen que entender que estamos en democracia y ganó otra persona. Si dejamos gobernar Albert Itere durante cuatro años y nos comimos 16 años de los chorros estos, ¿cómo nos vamos a dejar gobernar a alguien que hace 10 días que asumió y quiere seguir los ejemplos de los países más ricos del mundo? ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? No lo logro entender. ¿Qué es lo que el DNU? La gente que va ahí recién le estaban haciendo notas y no entiende nada, no sabe por qué están ahí, la mayoría. A uno le preguntaron por qué estás ahí y dice estoy re loco. Realmente no me entran en la cabeza. No hubo cacerolazos con la vacunación VIP. Llegaron vacunas. Para la población se vacunaron ellos. Y los viejos muriéndose, la gente con enfermedades muriéndose. Gente haciendo con el dedito así que se había vacunado de 20 años, de 30 años, familiares. El dólar a 1.200, nadie salió a hacer cacerolazos. Desde que asumió mi ley el dólar no se movió a un peso. El Banco Central compró en 10 días, ya compró más de 1.000 millones de dólares. Se están tomando medidas para que la inflación sea, va a pegar, como lo dijeron Caputo, lo anunció, mi ley lo anunció en el discurso presidencial. Caputo lo dijo en las medidas, en la nota que dio. Que van a ser meses duros, sí. Pero estas medidas se toman para que no terminemos el 90% de la población pobres, como en Venezuela. Porque nos dejaron una inflación del 1% diario que podía llegar a irse, o puede llegar a irse, si esta gente sigue haciendo cacerolazos y lo quieren sacar a mi ley, a un 15.000% mensual. ¿No se dan cuenta? Esto que estamos viviendo, no puede ser culpa de mi ley a 10 días de haber asumido esta suba de precios. Se tiene que regularizar todo el tema de los precios y todo lo que dice este DNU. Para que las cosas empiecen a funcionar como en un país normal y no en la burbuja en la que vivíamos con el kirchnerismo. Y acá el pelado Trebus lo explica muy bien. Lo explica muy bien. Estoy indignado con esto, chicos. Vamos todos a bancar a Javier Milei. Se está convocando una marcha o una juntada. Obviamente todos me estaban diciendo marchá por la vereda. Sí, sí, sí. Los policías o la gente que está ahí me vienen a decir lo que tenemos que hacer. Nos dicen que tenemos que ir por la vereda y iremos por la vereda. Como dijo el presidente, que no hay que cortar las calles. No tengo ningún problema en respetar la ley. ¿Sí? Este sábado a las 4 de la tarde por el momento estén atentos en todas las redes sociales se va a convocar una marcha en favor a Javier Milei. No como todas estas lacras que están protestando a 10 días de asumir un gobierno. A 10 días. No le da la cara. Pedazo de golpista que si no ganan el que ustedes quieren lo quieren derrocar. Dan asco. Hasta acá el video, chicos. Dejen un me gusta si están de acuerdo con lo que dije este sábado 23 de diciembre 4 de la tarde y la marcha a favor de Javier Milei en el obelisco. Suscríbanse para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milei. Esto es Milei News. Yo soy Nico y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.